My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright Hush Corred, hay que correr Esto no es asfalto hijo No tienes frenos de tres discos así que pisa duro Bloquea tus ruedas y compensa con el acelerador Te lo pongo fácil Si giras a la izquierda con fuerza, tú vas a ir a la derecha Nunca discutiría con el gran Doc Hudson Ojalá te movieras así en las carreras ¡Rayo! ¿Estás listo? Cuando me recuperé, volví esperando una gran bienvenida ¿Y qué crees que dijeron? Eres historia Pusieron su atención en el siguiente novato en la fila Tenía tanto que dar todavía Y no me dejaron enseñarles Entonces creo que tú no tienes nada que temer Sí, señor Si aceleras mucho, te vas a ir directo a las flores Escucha Solo son un montón de copas vacías Tienes un gran talento, chico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!